¡Aló, aló! ¡Aló, galera! ¡Hola, parche! ¡Hola, parche! ¡Abrazos bien grandes, se les quiere ir de gratis! ¡Qué bacano, qué bendición estar acá con ustedes, junto a ustedes! Canal de Jorge Bermúdez, el parche del fútbol para el resumen, el análisis, la reacción, la interacción de esta jornada futbolera en Colombia, con mucha expectativa ahí, cumplió con las expectativas polémicas, ¿fue polémica la jornada o transcurrió tranquila? Esta jornada de definición, de clasificación, a los ocho del fútbol profesional colombiano, con tres partidos, que naturalmente en la previa y en la planilla se antojaban interesantes, ¿no? El de la equidad pasto en Bogotá, empatado dos dos, el de Nacional Medellín en el Atanasio Girardot, empatado a uno, y el de Once Caldas Junior, empatado a cero, en la cancha del Estadio Palo Grande de Manizales. Vamos con todo el resumen, ¿cómo está la tabla? La gente quiere saber cómo está ese movimiento ahí en la tabla, ¿quién sí, quién no? ¿Quién se metió? ¿Quién se quedó? ¿Quién se va a meter? ¿Quién se va a quedar? Bueno, opinen también, los queremos leer a todos ahí en interacción, en la caja de los comentarios, like si a usted le gusta esta vaina, si se le da la gana, muchas gracias, si comparte las opiniones, también bacano por el like, si no le gusta esta vaina, si no comparte las opiniones, y si se le da la gana meter el dislike, hágale que yo no me enojo por eso, opinen, los quiero leer a todos ahí en la caja de los comentarios, hinchas de la equidad, del pasto, de Junior de Once Caldas, hinchas de Nacional de Medellín, como vieron la película en el Atanasio Girardot, le va a alcanzar al Medellín, se va a meter pasto, ¿quién se queda con el séptimo octavo lugar? ¿Se va a clasificar Junior ante el Cali? Bueno, opinen, opinen, que para eso YouTube hizo, que para eso YouTube hizo la caja de los comentarios. Y suscríbase a este canal, porque vienen navidades y en navidades el canal de Jorge Bermúdez premia y le da regalos a los a los parcheros, a la gente que está suscrita al canal, es solamente para suscriptores, ahí lo pueden ver en pantalla, televisores Cali de 43 pulgadas, celulares y lavadora, una lavadora, esto se lo va a poder ganar la gente que esté suscrita al canal, solamente los que estén suscritos, solamente los suscriptores del canal. Y usted cómo se suscribe, esta vaina es muy fácil, es muy sencilla también, ahí en el chat, en la caja de los comentarios, en la descripción del video más bien, en la descripción del video, Carepollo les va a dejar un mensaje con un enlace, ustedes pinchan en ese enlace, ese enlace los redirecciona a la página principal del canal y ahí en la página principal del canal hay una barrita que dice suscribirse, para los que no están suscritos, pinchan en esa barrita, quedan suscritos, activan notificaciones y se van a poder ganar estos regalazos del parche del fútbol, solamente para suscriptores, así que suscríbase y pégese al parche. Voy a arrancar por una aclaración que naturalmente debemos hacer, no, porque ayer pues muchos dimos a Patriotas Boyacá, después de la jornada de los partidos con equipos comprometidos en el tema del descenso, como ya descendido y resulta y pasa que hubo estadígrafos y también el presidente máximo accionista de Patriotas Boyacá que levantó la mano y dijo, todavía Patriotas no está descendido y entonces hay que hacer la claridad, esa vaina es una cosa enredada, eso del reglamento de los decimales, de si son dos decimales, tres decimales, de si se redondea, de si no se redondea, esa vaina realmente es enredadísima, yo es que no la entiendo, allá ellos con sus reglamentos, pero entonces vamos a creerle a los estadígrafos que manejan bien la información, incluso José Orlando Asencio del Tiempo y también vamos a creerle al presidente y máximo accionista César Guzmán de Patriotas Boyacá, que dice que no, que todavía Patriotas no está descendido y que se puede salvar, si gana en la última fecha ante Pasto y pierden Envigado y Yaguares, se salva según esas estadísticas y las opiniones de la gente de Patriotas el equipo Tunjano, entonces bueno pues dejémoslo ahí, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí y hay que hacer la salvedad y ojo que con ese tema, ese tema del promedio de los decimales, de si se redondea, con ese tema, si es así se puede generar una polémica y un chicharrón tremendo en Di Mayor, mamita querida, en este tema del descenso, se puede generar un chicharrón tremendo, tremendo por cuestiones de interpretación, cuestiones de reglamento, si es así, si es allá, hay varios equipos implicados, hay tres, dos van a descender porque ya Boyacá chicos y salvó la categoría, entonces puede ser eso un chicharrón, gente el descenso en mi opinión no debe ser esos promedios, esas vainas que son además enredadísimas y vea que enreda, que cuando usted se mete con las matemáticas, tiene que ser muy buen matemático, porque las matemáticas son fregadas, las matemáticas sí son exactas, no son interpretaciones, no, es lo que es, no es que yo interpreto, yo creo que fue penalti o no fue penalti, fue roja, no fue amarilla, no, 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 es punto tanto, las matemáticas son fregadas, entonces yo soy de los que creo que ese promedio no debería existir, no se debería descender por promedio y se debería descender en los dos últimos del año, van para la segundona, así debería ser, en eso estoy de acuerdo con el presidente de Patriotas Boyacá, César Guzmán, que dio esa opinión en ESPN, dijo no, esa vaina del promedio se debe acabar y los que menos puntos hagan en el año, para la segundona y listo, estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, opinen ustedes, los quiero leer ahí en la caja de los comentarios y atentos a ese tema, a ese tema en la última fecha del descenso que va a estar también sabroso, la equidad dos Pasto dos, empataron en techo, el empate ha estado bien por el nivel de ambos en este juego, Pasto se soltó más en la segunda mitad, en el primer tiempo siento yo que fue un poco especulativo el equipo del sur del país, salvó el punto sobre la hora con un penalti de Agrón, que fue penalti existió y vea que ese penalti y ese punto le puede dar la clasificación al Pasto a las finales del fútbol colombiano, porque el Pasto en medio de todo, de no haber ganado y de no haber aprovechado al pleno los pinchazos de fortaleza del mismo Medellín, del mismo Junior si se quiere, pues Pasto se metió al grupo de los ocho y depende de sí mismo, jugar ante Patriotas, que se va a jugar el descenso en esa última jornada, partidazo ese por descenso de Patriotas Boyacá y por clasificación a los ocho el jueves será la jornada, la jornada final del fútbol colombiano, entonces tiene que ser esa situación ya hace que la jornada sea toda a la misma hora, toda, absolutamente toda a la misma hora, porque dése cuenta que en ese partido en el Departamental Libertad va a jugar uno que está peleando por meterse como el Pasto y otro que está peleando por no descender como Patriotas Boyacá, mamita querida, para alquilar Balcón. Entonces listo, al final salvó el punto del Deportivo Pasto que se soltó más en el segundo tiempo. Nacional 1, Medellín 1 en la cancha del estadio Atanasio Girardot, las dos hinchadas en el Atanasio, like por eso, genial, que eso siempre fuera así en todos los partidos, pero no se puede aquí en el fútbol colombiano, pero bueno, por lo menos los paisas dan una buena demostración que pueden convivir y ahí estuvieron las dos hinchadas en el Atanasio Girardot. Ambos con fuerza máxima, Medellín le metió fuerza máxima, naturalmente nacional, ya clasificado pero le metió fuerza máxima. Juego nivelado, Dine en el segundo tiempo tuvo mejores chances para gol, no pegó, le duró muy poco la ventaja, no la pudo sostener, no la pudo aguantar porque empezó pegando primero muy temprano, comenzando el segundo tiempo el poderoso de la montaña y al final Nacional pues empató con un muy buen gol, una linda jugada entre Cardona y Román y siempre Román y cuando no Román se despistó Fori, pero Nacional pues al final realmente no apuró el juego y terminó 1-1. Y debieron echar por esa agresión a Asprilla en Atlético Nacional. Uy, tremenda agresión y no lo echaron, mamita querida, tenía que haberse ido echado de roja a Asprilla, uy, le metió ese hachazo de frente, mamita querida. Bueno, tremendo, tremendo, tremendo. Empate entonces y el Medellín, si estaba complicado en la previa, Medellín llegó complicado a esta jornada, en la previa se le había aclarado el panorama porque Pasto no ganó, porque Fortaleza no ganó, pero se le volvió a complicar, se le volvió a oscurecer porque no fue capaz de ganarle a Nacional y le tenía que ganar. Medellín tenía que ganar si su pretensión es meterse al grupo de los ocho. Igual tiene vida, ya vamos a hacer las cuentas de todos. Y once Caldas, cero Junior, cero. Primer tiempo, más iniciativa de Junior de Barranquilla sin hacer mucho daño, pero tuvo más la iniciativa al conjunto barranquillero de buscar la portería adversaria. En el segundo tiempo asumió once Caldas el juego, llegó en un par de ocasiones, lo pudo haber ganado once Caldas en la segunda mitad. Junior nada en el complemento, se borró, se desapareció de la cancha, el técnico hizo cambios y Nativiritávara. Y el empate pues termina hasta haciendo no un mal negocio para Junior, entendiendo que pues sigue en el grupo de los ocho y que en el segundo tiempo sí fue mejor once Caldas y que no llegó el equipo barranquillero con situaciones peligrosas. Bueno, ¿cómo está la tabla? A ver, ¿qué es lo que la gente quiere saber? ¿Cómo está el movimiento? Esa esquina del movimiento. Voy a actualizar aquí la tabla con Sofascore. Sofascore la tiene perfectamente actualizada. Aquí entro en Sofascore al fútbol profesional colombiano, a las posiciones, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, entremos aquí a Liga Bet Play. Listo, perfecto. Aquí posiciones. Listo, a ver cómo está la película. Santa Fe, América, Millonarios, Nacional, Tolima y Once Caldas. Si había alguna duda con respecto a la situación de Once Caldas, bueno, con este punto en Palo Grande ya aseguró tiquete total. Entonces, hablamos de seis y hay dos cupos, dos cupos para cinco equipos. Voy a meter ahí a Bucaramanga. Voy a meter ahí a Bucaramanga. No voy a hablar de temas de punto invisible y esto no, 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 porque pues están jugando Santa Fe y América. No, vamos a hablar de tema de clasificación. Listo, entonces, Santa Fe, América, Millonarios, Nacional, Tolima y Once Caldas listos. Once Caldas con treinta y uno. Pendiente de clasificación, Junior y Deportivo Pasto, al igual que Fortaleza y con chances, Medellín y Bucaramanga. A ver, Junior de Barranquilla séptimo con veintiocho y enfrenta al Deportivo Cali en la última fecha. Si Junior gana, clasifica. Empatando, también puede clasificar y hasta perdiendo. Pero, para efectos prácticos, Junior ganando su partido en Barranquilla, juega de local ante el Deportivo Cali, que pues decepcionó en los últimos partidos. Junior de Barranquilla clasificará, clasificará, porque hará treinta y un puntos y con treinta y uno, listo, adentro. Pasto tiene veintisiete y ahí ya hay que empezar a mirar la diferencia de gol. Pasto tiene más seis y Fortaleza más cuatro. Pasto juega ante Patriota Boyacá, que está pendiente de descenso en el Departamental Libertad, mientras que Medellín juega de local ante Águilas Doradas, que ya ni fue ni va y que hoy no le está ganando absolutamente a nadie. El equipo de Águilas Doradas. Entonces, Pasto de local ante Patriotas y Fortaleza va en calidad de local ante el equipo de Águilas Doradas. Están igualados en puntos, veintisiete los dos, por ese octavo lugar. Pasto le gana la posición porque tiene más seis en diferencia de gol, mientras que Fortaleza tiene más cuatro. Ahí el que despiste, resbala y cae. Si Pasto no gana el partido, incluso ganando puede hasta quedar eliminado, porque si Fortaleza gana goleando, si Pasto gana por la mínima diferencia y Fortaleza gana goleando a Águilas, pues el que va a clasificar es el equipo de Fortaleza. Ahora tiene que golear a Águilas y eso pues no es tan sencillo, eso no es tan mamey, ¿no? Pero aquí lo que tiene que hacer Fortaleza es ganar su partido y esperar a ver qué hace Patriotas allá en el Departamental Libertad peleándose el descenso. Y Pasto tiene que ir con la fuerza máxima y con cara de perro, con dientes apretados, a ganar su partido, si es posible por una buena diferencia, para alejarse mucho más del equipo de Fortaleza. Entonces, digamos que la prioridad para ese octavo lugar la tienen Junior de Barranquilla, Pasto y Fortaleza. Y vienen después Medellín, que cierra ante Envigado y Envigado se está jugando la segundona. Medellín juega de local, esto será el jueves. Medellín juega de local ante Envigado, pero Envigado se está jugando el descenso. Entonces va a ir a muerte el equipo naranja, creo yo, ¿no? Y Bucaramanga que juega ante Alianza, que también tiene chances porque tiene 25 puntos, va a jugar ante Alianza, ¿no? Bueno, para que Medellín pase, pues tiene naturalmente que ganar y esperar pinchazos de Junior, de Pasto y de Fortaleza. Y para que Bucaramanga gane, por eso están un escalón más abajo en probabilidades. Para que Bucaramanga clasifique, debe ganar y esperar pinchazos de Junior, de Pasto, de Junior o de Pasto, Fortaleza. El mismo Atlético Bucaramanga, del mismo Medellín, la tiene más de para arriba el conjunto, el conjunto, el conjunto Leopardo, ¿no? Porque ya Pereira saquémoslo, 24, no le da la equidad, no, no, ahí ya, ahí ya chao. Entonces, entre Junior, Pasto, Fortaleza, Medellín y Bucaramanga, estarán los dos últimos clasificados. Entre esos cinco equipos, estarán los dos últimos clasificados a los cuadrangulares. Acompañarán a Once Caldas, Tolima Nacional, Millonarios, América y Santa Fe. Los de más chance, los de mejor opción, naturalmente son los que están dentro. Junior y Pasto, que además juegan de local, pero Fortaleza se puede meter y por qué no Medellín y Atlético Bucaramanga, siendo esta ecuación de estos dos últimos más complejas. Igual, la jornada va a estar linda, por arriba y por abajo, porque por arriba están peleando punto invisible. Por la mitad, peleando cinco, clasificación. Vea, punto invisible, peleando Santa Fe, Bueno América, Millonarios, Nacional, el mismo Tolima, el mismo Once Caldas, peleando clasificación Junior, Pasto, Fortaleza, Medellín, Bucaramanga. Y peleando segundona, Envigado, Caguares, Patriotas. Va a estar linda esa última fecha. Va a estar linda, va a estar sabrosita. Opinen ustedes, ¿quiénes se meten? ¿Cuáles serán los dos clasificados? ¿Cuáles son las cartas de ustedes? Los quiero leer ahí en los comentarios. ¿Quién se va para la segundona? ¿Quién jugará la segunda división el próximo año? Bueno, opinen, los leo. Un abrazo, se les quiere de gratis. Que empiece la opinadera. Chao, chao. Chao, parche. Chao, chao. 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 Chao